¡Hey! ¿Qué pasa, Cracks? Soy FrankyHop y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Plan vs. Zombie Battle for Me Y, gente, vuelve a venir lo más esperado de siempre, vuelve Arena de Batalla por aquí Mirad, voy a acercarme un segundito con el Brain, chicos, porque ya tenemos el evento más esperado, siempre, semanal O sea, será Arena de Batalla, gente Lo tenemos por aquí, seguramente este fin de semana hagamos directo, si os apetece y tal, dejádmelo en los comentarios Y jugaremos directo, ya sabéis dónde, chicos, siempre en la misma plataforma Y espero que nos hagáis bien las partiditas de hoy, que vamos a darle un poquito de caña Y espero que dejéis un grandísimo like, Cracks, así que vamos al vídeo Y bueno, ya estamos por aquí con plantas, a ver qué tal, voy a omitir todo esto para que vayamos un poquito más rápido Estoy jugando en Play 5, ¿vale? Por si acaso nos falta un jugador por ahí Y creo que voy a escoger, voy a ir acorde conforme vaya mi equipo, ¿vale? Voy a escoger la mejor combinación, que esto hace mucho que no lo hago, conforme mi equipo Llevan dos pomelitos, pues yo me voy a llevar una girasol, ¿por qué? Porque nos viene muy bien para poder curarnos, tienen muchísima vida Y esto va a comenzar ya, gente, aprovecho estos segunditos para deciros Me podéis seguir por Discord, ¿vale? Unirse a nuestra comunidad y jugar con nosotros Y mucha otra gente, ¿vale? Lo tenéis por ahí en la descripción Y bueno, ya estamos por aquí y parece que ya tienen uno eliminado, ¿qué carajo? Son, creo que todos científicos, o por lo menos tres de ellos son científicos El otro no sé qué es ahora mismo, ¿vale? No me acuerdo, pero cuidadito, ¿eh? Voy a darle vida, que no me acordaba yo que le tengo que dar vida a esta gente Claro, está, que están ahí medio muertos y yo diciendo, claro, me cojo a la girasol Para llevar y darle un poquito de vida a esta gente Pero claro, luego se me olvida Y la lío parda, bueno, voy a echarle una mano ya porque creo que están por aquí ¿Vale? ¿Vale? No, veo, ahí está, ahí está, ahí está Oh, se teletransporta, ¿eh? Cuidado Vale, buenísima esa Perfecta, bien, 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 bien Nada por aquí, nada por allá, voy a curarlo Y creo que nos queda uno nada más, ¿no? De momento hemos reventado a dos de una Y seguramente el último científico esté por ahí escondido Lo estoy viendo venir, ¿vale? Seguramente esté escondido Voy a irme al centro A ver si puedo llamar su atención un poquito Míralo, ahí, ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ya lo he visto Ya lo he visto, está ahí en medio, ya lo he dicho yo, chicos Está aquí en medio, escondido Vamos Vale, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Creo que me va a estar esperando, pero lo subo es una escopeta Así que mejor no entrar en ese juego E intentar ir por la espalda, ¿vale? Como el que no quiere la cosa A ver si lo encontramos Míralo, 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 míralo Vale, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, ahí está, vámonos, ahí está Se pensaba que se iba a esconder de mí, el cagón No entiendo por qué la gente se iba a esconder tanto Pero si, esto es un juego, esto es para divertirse No hay que esconderse Vale, vamos a ver qué escoge mi equipo Tenemos girasol, vale Si es girasol, yo creo que una bellotita nos puede venir muy bien Porque va a dar mucho juego Así que vamos a seguir con bellotita Y tenemos una champi, uf Un equipo un poco complicado, diría yo, eh Para jugarlo Creo que he escogido muy mal a mis personajes Ahora mismo este Va a ser una ronda que seguramente perdamos Tenemos un ingeniero Un brains Un zombidito Un soldado Chicos, puede ser que me vayan a reventar de una Pero de una, de una, enseguida Igualmente voy a intentar que no me reviente Entre otras cosas Pero míralos, míralos Ahí está al fondo A ver, a ver, a ver Si pudiera acercarme un poco Es más, me voy a intentar acercar No es broma, eh Me voy a intentar acercar Con esto No debería, pero bueno Cuidado Vámonos Ahí está, doble, doble moral Parece que uno del equipo contrario Se ha ido Ha salido corriendo con un pagón Y ya está En serio, chicos Qué cracks En serio Me ha tocado un buen equipo No es broma Me ha tocado un equipazo Sinceramente Vale Dicho esto ¿Cuáles cogemos? ¿Cuáles cogemos? Tenemos carnívoras por ahí Las carnívoras la verdad es que podemos hacer pocas combinaciones Eh, carnívoras La verdad es que lo que podemos hacer es salir todos con carnívoras Voy a salir con carnívoras yo también, eh No, no, no me asusta Yo creo que carnívoras Es una buena opción para ir en conjunto Y bueno, dicho esto Salimos con carnívoras Y tenemos un ingeniero en el otro lado Parece que me ha sacado el mismo equipo que antes Nada, que con lo... Evidentemente cada uno habrá escogido una cosa distinta Vale, dicho esto Míralo ahí al fondo Vale Míralo, míralo Se muere Tenemos a este ahí abajo Que hay que tener cuidado sobre todo con el bot El bot es el peligroso Voy a ir a ver si le puedo atacar por la derecha Míralo Vámonos Ahí está la kill No, huye, huye Ha huido como un cobarde Vamos al suelo Me voy a ir a por ingeniero Vamos a ver si lo alcanzo No lo alcanzo, chicos Vale, vamos, vamos, vamos Aunque sea así No pasa nada Pero en serio Que no lo alcanzaba, eh No lo alcanzaba Le he tirado con el comer Pero no lo alcanzaba Igualmente me he hecho un par de... Creo que han sido tres kills en esta ronda Así que perfecto Me está saliendo bastante bien Lo que es la partida en el día de hoy Y a ver que escoge el resto de personajes Que escoge el resto de personas Para escoger acorde a ellos Más o menos una buena combinación Y creo que como buena combinación Yo creo que la flor silvestre Puede venir muy bien Ya que hay otra Y así por lo menos Nos puede aumentar un poquito la salud Y listo Parece que tenemos Soldados a TutiPlay Y también Una patinadora Eléctrica Vale, me gusta la idea Pero no me gusta la idea Porque también nos pueden reventar bastante No sé si aquí tengo la mejor apuesta de velocidad Creo que sí Creo que sí Sí, 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 sí Perfecto Eh, eh No me lo puedo creer, chicos Esto sí que es mala suerte Hay mala suerte Y luego está esto Vale, ahí al fondo Tenemos un soldado A ver si no se mueve mucho Nada, se me mueve, gente Se me mueve muy un poquito Cuidado aquí Que aquí acaba de morir Uno de los míos Y no sé ni cómo Vale, perfecto Voy a reanimarlo Era el bot Era el bot del equipo contrario Se ve que Que siendo bots Puedes escoger Varias veces el mismo personaje Increíble Oh, casi me tiran Voy a salir con esto 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 Vale, vamos, vamos Ahí está Ahí está Ahí está, chicos Ahí está Eso es lo que había que hacer Darle de su propia medicina No está nada mal Me ha encantado Ha sido una partida sencilla Pero Muy tranquila Sabéis, muy de chile Esta No ha habido mucha competitividad Sé que al principio Algunas ha salido Han estado tranquilos Pero hemos conseguido ganar esto, gente Esto se merece un grandísimo like Por ahí Y vamos a ver Qué o cómo han quedado los podiums En las partiditas del día de hoy Y como no Ahí estamos nosotros En el podium No en el de las kill Por esta vez Que es una desgracia La verdad Es una de kill Pero, chicos Os regalo a todos Un taquito por ahí Me da rabia, ¿vale? El máximo kill Ha sido Rostida Con 9 kills Yo cuántas kills me he hecho La verdad He hecho 7 kills nada más Pensaba yo que me habría hecho más kills, ¿no? Solo he tenido alguna ronda buena Y ya está Por lo que veo Bueno Ahora nos toca otra partidita Seguimos en el lado de las plantas Parece que no cambiamos Hoy toca día de plantas Que se lo va a hacer, gente Por cierto, habrá hecho este momento Por si queréis que suba algún vídeo más De plantas En arena de batalla O de arena de batalla en general Dejádmelo por los comentarios, ¿vale? Acabamos de entrar Otra vez en otra nueva partida Después de la anterior Así que Espero que nos salgan bien las cositas Bueno, parece que por aquí Ya han encontrado partidita Y tenemos cactus La verdad es que no sé Que sabéis con cactus Pero bueno Todos piden cactus Podemos salir con cactus ¿Por qué no? Vamos allá, chicos Que esto puede salir cualquier cosa Pero qué troll es esto, chicos Todo cactus y todo científico Es que trollidad es esto Dios mío Me está gustando esto muchísimo Todo cactus o todo científico ¡Vamos! ¡Ojo! Nos intenta dar del fondo Oye, se están curando muchísimo, ¿eh? Espérate, espérate, espérate Es el momento, es el momento, es el momento, es el momento, es el momento Es el momento Van a venir como locos, ¿eh? Van a venir como locos ¡Vámonos! No Vale, vale Me han reventado, me han reventado Espérate Alguno tiene que venir por ahí, ¿eh? Alguno tiene que venir por ahí Segurísimo Pero segurísimo Mira, están ahí todos, ¿eh? ¡Joder! ¡Vámonos! ¡Vuela, pequeño! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Alto, vuela, alto! ¡Ah! Me quieren matar, chicos Me quieren matar Es que, claro Son cactus Por mucho que quiera son Digo, son cactus Somos cactus Por mucho que yo quiera Es imposible matar a estos Madre mía Que esto va a estar emocionantísimo Todo cactus Otocientífico Espérate que me reaniman Espérate ¡Ojo! En último momento ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ole, hay! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Los caracoles, chicos! ¡Ole, ole! ¡Los caracoles! Este señor es Dios Ahora mismo, ¿eh? Este señor es Dios Dos contra dos Ellos pueden reanimar Bastante más rápido Que nosotros, ¿eh? Pero nosotros podemos Hacerle skills Bastante más rápido También te lo digo, ¿eh? ¡Ojo! ¿Vale? ¿Cargamos? ¡Vámonos! Ahí está, ahí está, ahí está Mi buen sniper ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, no alcanzaba, ¿eh? No ¡Vámonos! No, chicos Es que se mueve muy lento esta mira Vale, cuidado Que voy aquí Vale, baja ¡Vámonos! Vale Vale, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Te reímos ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Papito, papito, papito, papito ¡Fuera! No me lo puedo creer ¡Qué bien ha salido esto! ¡Qué increíble! ¡Qué épico ha estado! Y, chicos Vamos a ver si todo el mundo escoge Rosita Vamos a escoger Rositas todos Rositas todos Rositas todos Vamos con Rositas todos Por favor Me encantaría Rositas ¡Rositas! ¡Sí! No me lo puedo creer Estaban escogido todos El mismo personaje La verdad es que me habría hecho gracia Jugarlo así Pero bueno No hay mismos personajes No pasa nada Voy a reventarlos igual Sinceramente ¿Por qué? Porque somos rositas Y las rositas están mamadísimas Digan lo que digan Las rositas están mamadísimas Mentira La verdad es que las rositas Están muy cutres Pero bueno Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Que a lo mejor aquí sí que convertimos a alguien Vale, no veo a nadie Chicos, no veo a nadie No están aquí Se han ido Se han ocultado, chicos Están escondidos Están detrás nuestro Están detrás nuestro Están detrás nuestro, gente Están detrás nuestro Cuidado, cuidado Cuidado que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Voy a tirarle esto ahí Vale, vale, vale Cuidado, chicos Cuidado Cuidado aquí Vale, vale, vale Me tengo que ir Me tengo que ir Que me estoy quedando solo Están viniendo por la espalda Vale, ahora sí Ahora es el momento, chicos Ahora es el momento Vale, ahora es el momento Justo Me quedo sin nada, chicos Me quedo sin nada No me lo puedo creer, chicos Me he quedado sin nada Yo ahora mismo Vale, hay que reivindicar Vale, detrás 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 Voy a esconder un poquito Para abajo Me voy a esconder Me voy a esconder Un poco Me voy a esconder Un poco Hasta recuperar Un poquito la vida Y voy a ir a por ellos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera, espera, espera ¡Pum! Bitch Toma El mago El mago no se ha convertido En cabra Eso es un bug Muy gordo Muy bug Un bug Pero muy gordo Le he tirado la maldición Le he tirado lo otro No creo que no vayan a ganar Contra el mago No, no deberían No deberían No deberían No deberían Espérate Lo reímos yo Lo reímos Me da igual Espérate ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale, dale al mago! ¡Dale al mago! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Fuera! Me estás cantando esto De verdad Qué troleada más grande Estamos pegando De verdad Es la mejor troleada del mundo Eh, no, no Boca de Boca Boca de Dragón Boca de Dragón Boca de Dragón Boca de Dragón ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Boca de Dragón! ¡No, no, no, no! Es que es buenísimo Chicos, es buenísimo Vale, pues vamos allá Ahora sí Todo Boca de Dragón Contra ellos La verdad es que me está encantando Me está encantando el troleito Es de lo mejorcito Cuidado al fondo Porque Uy, 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 uy Le he quemado, le he quemado Chicos, lo importante es que lo he quemado Vale, no puedo hacer más Este momento ¡Ojo! 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 ¡Qué buena ha sido esa bola de fuego, eh! ¡Qué bola ha sido esa bocanada! Esa bocanada ha sido buenísima, eh De lo mejorcito que he visto Vale, estoy buscando a alguno de ellos Mira aquí El último está aquí ¡Vamos! ¡Pepa, pepa, pepa! ¡Puuu! No, 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 no Que no quiero caer al agua No quiero caer al agua Quiero todavía seguir sin caer del todo Y queda última, última ronda Y champi, champi, champi Se viene la champi Champi Es que estamos fuertísimos, la verdad Estamos fuertísimos Pues vamos allá Ahora sí Última rondita Si ganamos Así que a por ellos de una Voy a ir esta vez por la espalda No voy a ir de frente Me apetece cambiar un poquito Y me encanta, chicos Me encanta La palicia que le estamos dando a esta gente No es ni medio normal Lo digo en serio No es ni medio normal No sé qué está pasando Pero estamos arrasando totalmente Contra ellos Así que mirad Voy a ir por aquí Voy a ir por acá Creo que me han visto, ¿no? Vale Ni siquiera sabe dónde estoy Ni siquiera sabe dónde estoy Espérate, espérate Hola Hola, guapam Hola, guapetón Oh Me ha matado el otro por la espalda Maldición, chicos Para una vez que voy yo solo por ahí De fiesta van y me revientan Oye, arriba y todo No será esta la primera vez que vayamos a perder En esta partida, ¿no? La primera ronda Ojo, me reivinan Me reivinan ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Este es mi equipazo, chicos Este es mi equipazo Cuidado ahí Esquivo, esquivo, esquivo Te leo tus derechos No tenés Yo tenés todavía menos derechos Voy a reivinan al crack Se lo me dicen Me han estado reivinando Yo lo tengo que reivinan Yo lo tengo que reivinan Lo siento, pero yo lo tengo que reivinan Son unos buenos panas, chicos Estos no los puedo abandonar No sé qué nivel serán los del equipo contrario Pero ahora lo vemos cuando termino la partidita Pero, ¿qué? Somos unos cracks, ¿eh? Escucha He escuchado algo, ¿eh? He escuchado algo No sé dónde están No lo vuelo Huele, huele Huele a muerto Espérate, ahí detrás Ahí detrás Ahí detrás Ahí detrás Ahí detrás Vale 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 No lo veo, chicos No lo veo Justamente se ha metido ahí Izquierda, derecha Vale Está huyendo Está huyendo Está huyendo Está huyendo Vale Vale Ni siquiera Ahí ve Vamos Vámonos Sí 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 Vamos Es que está increíble Como revienta Otra cosa no Pero revienta Un montonazo La gente Tan buena Como esta Chicos Menudo equipazo Me ha tocado En la partida anterior Estuvo el equipo Más o menos Pero en esta Ha sido increíble Increíble Este es de esos momentos En los que dices tú Me gusta jugar a este juego Por esto Increíble Chicos Me ha gustado muchísimo Vamos a ver qué tal están Los podiums De verdad No voy a corte el corte Ni nada Que ven por sacar el corte Aquí tenemos Los podiums ¡Ay! Estamos en el podium De las kills Porque no nos pudiéramos ir Del vídeo Sin tener un podium De kills Con nueve kills Vamos a hacer la inflación Porque me encanta Y menuda victoria Nos acabamos de meter Entre pecho y espalda Chicos Vamos a mirar Qué niveles eran Eran niveles Mil y pico 1500 1600 Y niveles como el mío Que éramos 800 Han perdido ¡Qué vergüencita! A mí me daría Por lo menos Por lo menos ¡Suscríbete!